Y nos trasladamos ahora al centro de Bogotá, al barrio San Bernardo, en donde los afectados por un incendio están pidiendo ayuda del distrito. José Fernando Patiño está allí. ¿Qué está pasando, José? Mónica, muy buenos días, televidentes. Como usted lo dice, seguimos del lado de la gente en este barrio, el barrio San Bernardo, del centro de Bogotá. Varias personas, 23 aproximadamente, entre ellas varios niños, pues la situación que viven es bastante compleja. Algunos lo perdieron todo, según las familias afectadas por este incendio en el barrio San Bernardo. Cinco días después, continúan durmiendo a la intemperie. Es el caso de Leidy Hernández, un habitante que asegura haberlo perdido todo y estar, perdón, durmiendo en la intemperie. Leidy, cuénteme, esta es su casa. Vamos a mostrarla ahora, pero cuénteme, ¿usted cómo está durmiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros estamos durmiendo en unas colchonetas que nos dio el Fopay y mi casa está, mire, totalmente derrumbada. Yo quisiera la colaboración, pues, para unas tejas, a ver cómo la puedo volver a reconstruir, porque yo no tengo para dónde irme. ¿Qué les ha ofrecido el Fopay? Aparte de estas colchonetas, también le ofrecieron kit de aseo, etc. Sí, sí, ellos nos dieron un kit de aseo, una estufita, unas ollitas, pero no más. Hasta ahí nadie más se ha pronunciado, nadie nos ha dado una ayuda ni nada. La gente de buen corazón, la que me ha dado una bolsa de ropa para los niños, porque los niños perdieron todo. ¿Cuántas personas viven aquí con usted? Cuatro niños, dos adultos. Bien, en este momento estamos viendo las imágenes del interior de esta vivienda. Quedó totalmente destruida, como ustedes ven, la lavadora está totalmente dañada. Todos los equipos que tenían también, pues, se les cayó el techo y están viviendo en esta situación realmente precaria. Por eso el llamado de todas estas personas es al reconocimiento y que el distrito, pues, puedan reconocer esta situación y puedan ayudarle. Según el Fopay, se les entregó kit de noche, que consta de colchonetas, cobijas y almohadas, kit de aseo y kit de cocina. Está en trámite la ayuda pecuniaria y es el llamado que hacen los habitantes de este sector de tres viviendas afectadas que quedaron sin techo. Es toda la información desde el centro de Bogotá, José Fernando Patiño, Noticias Caracol.